Toca por bajo con Trasante, Trasante va sacando para Cándido, Cándido pasa a la mitad del terreno, toca al medio para Trasante Trasante viene sobre el círculo central, por derecha Pica Méndez, la pelota va primero para Martínez, Martínez en la mitad de la cancha Frena, trata de salir presionado por la marca de Monet, juega por bajo para Trasante, presionar eso ahora La va a buscar Corujo, Corujo entrega para Marichal, Marichal vuelve a tocar para Corujo Lo espera por el sector derecho Martínez y la pelota va para Trasante primero Cruza la mitad de la cancha, Trasante tira para Ocampo y se le va a larga La va sacando ahora por el sector izquierdo Bollio, pierde Bollio, gana Trasante Trasante gira, arranca Trasante, Pica Méndez, va para Armando, corre como puntero, línea de fondo Metió el centro, sacó Herrera, penal, 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 pero enorme penal, ¿no? Sí, 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 Bollio se está quejando pero fue obvio y de esos que además, no sé cómo decir Si definiólo como innecesario, pero en realidad era una pelota que no reportaba riesgo Pero que al tocársela, justito en el momento justo del jugador de ataque, lo deja desencuadrado Ya no puede frenarse, el de defensa se lo lleva puesto Y es penal para Nacional, que va a ser Vergesio, va a rematar Vergesio, mejor dicho El penal contra Trasante, que había sido quien arrancó la jugada por el sector derecho Metiendo para Méndez y tras el rebote, va a buscar el rebote dentro del área Y el jugador de River, llegando tarde, se lo termina llevando puesto Le va a pegar Vergesio, arco de River, donde Hichazo espera Con los brazos abiertos, no, todavía no, los tiene encostado el cuerpo, Hichazo El árbitro camina por el borde del área, observando la ubicación de cada uno de los jugadores Con alguno de ellos como Brunelli, alcanza a conversar, ahora le dice algo a Tiago Borba La pelota la puso Vergesio, brazos en jarra del capitán tricolor Va a pitar Ribeiro, arranca Vergesio, tiró Hichazo Hichazo mueve sobre su izquierda para mandar la pelota afuera Fuerte y a media altura el remate de Vergesio Gran respuesta de Hichazo y córner en la derecha para Nacional Gran respuesta de Hichazo que más lo esperó a Vergesio, no se la jugó Y cuando vio que el tiro no era demasiado desquinado Con las manos firmes, se volcó a la izquierda Y atajó el penal Hichazo que ya había tapado un par de mano a mano Y se empieza a convertir en figura Y se gritó como un gol, la atajada de Hichazo en el banco de River 44 con 55 en este momento Vamos a llegar a 45 y alguno más Que se van a estar jugando Dos más Perfecto, tiro libre que hará River Está Arezzo Y el otro que se para también para el tiro libre es Bollio De irán a pegar al arco desde allí por el 3 en la barrera Royet Es una distancia considerable pero no imposible Unos 30 metros del arco que defiende Royet Que fue sobre el vertical izquierdo Toma una larga carrera Arezzo Son 3 en la barrera Va a pitar el árbitro Ya estamos en tiempo adicional Llegó Arezzo Tirol Gol Gol Golazo Golazo de River Matías Arezzo Impresionante pelotazo arriba Le pegó tres dedos La pelota pasó al lado de la barrera Se levantó Y se metió en el ángulo izquierdo de Royet Que se estiró y nada pudo hacer pasa a ganar River de pie para aplaudir Matías Arezzo River 1 Nacional 0 13 a 0 si no lo sentís, no lo entendés es muy difícil encontrar palabras para traducir lo que acabamos de ver y ser legítimo, ser fidedigno con lo que pasó la pudrió Arezzo un tiro fuerte, bien colocado impresionante Rojet voló bien aparte, pero era imposible que llegara, se metió exactamente en el ángulo superior izquierdo del arquero un gol imponente de Arezzo, disfrutenlo muchachos que le queda poco beso al escudo puño cerrado al cielo el día que le pintaron la bandera el 9 respondió relator, ¿qué hacemos acá? vamos, no, después de esto no me tores después de esto y ahí van pelota larga gana Arezzo le quedó a Borba trabó justito cándido cómo llegó River y Arezzo otra vez manda al centro al área la controla Borba gira Borba toca para Arezzo Arezzo le pega al arco da por el arquero gol gol Borbio gol de River Luciano Borbio el tiro de Arezzo desde una posición bastante esquinada lo tapó abajo el arquero y en el rebote apareció casi inexplicablemente solo Borbio para definir sin que nadie lo molestara y marcar el segundo a los seis minutos en siete minutos en el último del primero y en los seis del segundo River saca dos de ventaja Luciano Borbio dos a cero el tercerero trece a cero si no lo sentís no lo entendés el gol me hizo acordar una frase de Carrasco cuando era jugador que usaba mucho que era sí, sí, está el gol lo metió él pero lo hice yo Arezzo podría decir eso en esta jugada gana dos veces en la misma jugada termina él apretando la pelota con poco ángulo para sacar un derechazo rastrero y después del rebote del arquero entra Boggio para empujarla lo metió Boggio pero lo hizo Arezzo que ha sido el desequilibrio a favor de River en un partido en el que saca dos de ventaja y Nacional empieza a transitar por esa zona de la incertidumbre y el festejo como manda Bilardo los delanteros se abrazan con el que hizo el gol los defensas se abrazan entre sí y después vuelven despacito cada uno por su sector el de la izquierda para la izquierda el de la derecha por la derecha el de la izquierda el de la izquierda